Viene Bajo Radio, el programa de cine y variedades tan necesario como respirar, por esta tu quisqueya noventa y seis punto uno FM, un corito no tan sano. Hola señores, ¿cómo están ustedes? Comienza Bajo Radio, por Quisqueya FM, una producción de Micaela Tolentino, y Rubén Lamarcho, un servidor, para todos ustedes con mucho, mucho cariño. Bajo Radio se transmite todos los días en este horario, por Quisqueya, la noventa y seis punto uno de su dial, y la noventa y ocho punto cinco de el dial de Santiago. Saludos a todos, gracias por su sintonía, nos pueden encontrar también en internet, en canalcuatrofmrd.com, y en quisqueyafmrd.com. Nuestras redes sociales son Bao en Facebook y Bao Radio en Instagram. Nuestro número de teléfono en cabina, y yo quiero solicitar la llamada de un gentil oyente que me pueda confirmar la información que voy a dar. Es el 809-682-1716. Yo quiero confirmar, la información que yo quiero confirmar es de que hoy entrará una nube de dióxido de azufre en la atmósfera dominicana, en el espacio aéreo. Producto de las erupciones del volcán Sufriere, ubicado en la isla San Vicente y las Granadinas, una ola de óxido de azufre afectará a países como Colombia, Panamá, Brasil, El Salvador y República Dominicana. Este gas entrará hoy al país, y para el domingo se estima que alcance valores considerablemente altos. Los efectos que puede causar son una irritación considerable en los ojos, la irritación en el sistema respiratorio, insuficiencia pulmonar, dolor de cabeza. Las recomendaciones evitar exposiciones prolongadas al aire libre y usar mascarillas. Yo necesito que me confirmen eso. Si eso es cierto, añadamos un nuevo punto, medio punto, digamos, a esta crisis que estamos viviendo. Con la tercera ola del COVID, que bueno, que ya está en el mundo desarrollado, ¿verdad? Y que en cualquier momento llegará aquí. Hola, Micaela. Hola, Rubén, ¿cómo estás? Yo había, a mí me había llegado. Yo estoy bien. Esa información también. Sí, sí. No, yo supongo que estará a la orden del día en todos lados, en WhatsApp y todas esas cosas. Yo lo que solicito es que me lo confirmen. ¿Hay en el Frente Cultural alguna noticia? Nada. Bien, pues entonces, vámonos a Musiquita y venimos seguido con una persona muy especial que está aquí con nosotros. Rosa Orani Abreu tiene el ojo puesto en la filosofía, en el saber pensar. Una dolencia, una de las tantas cosas de las que carecemos los dominicanos. Quédense por ahí, que ya venimos y seguimos con VAO Radio. Cuando sale el sol en la mañana, está Crisol siempre en mi casa y se despierta la esperanza, alimentando el corazón. Llegan todos a la mesa, aquí siempre es una fiesta, el cariño de mi gente que nos llena de sabor. Nos reunimos con Crisol, nos reunimos todos con Crisol. Estás oyendo VAO Radio. El programa de radio de VAO punto com punto do. Y de la Fundación VAO para la Cultura. Vecina y variedades tan necesarios como respirar. Por esta. Tuquizqueya noventa y seis punto uno. FM. Un corito no tan sano. Seguimos, seguimos con el desarrollo del programa. Señores, a mí me han callado la boca. Felizmente. Los americanos. Aclara quién, aclara quién. Fue una oyente que nos está oyendo muy atenta a todos. Aclara bien. Muy atenta a todos. Ella me ha enviado un reporte del Tropical Weather Service. Esa gente, porque es que cuando tú oyes... Cuando tú oyes una vaina en inglés, tú me entiendes, tú... Ah, pero que esos son americanos. Eso, tú me entiendes. Es como el cuento de sismología. Sismología. No habíamos llamado porque aquí hubo un maldito terremoto. ¿Tú me entiendes? El Tropical Weather Service dice que hace poco más de doce horas que el volcán no hace que el azufriere... ¿Qué nombre tan bonito? Estamos esperando... ¿Cómo es polvo de azufre? Sí. Del volcán azufriere. Sí, el azufriere. Que el volcán no hace erupción. Y el manto de ceniza se ha disipado en el océano Atlántico. El volcán solo está metiendo nubes de gases que ascienden a mil metros. Esto no presenta peligro para las Antillas Mayores, ni para el resto del Caribe. Excelente, porque nosotros no necesitamos más nada. Exacto, exacto. Mándeme esto por WhatsApp, ¿sí? Sí, ahora mismo la oyente te va a mandar eso por WhatsApp. Sí, mándeme eso por WhatsApp porque eso está... Eso es muy importante. Muy importante saberlo. Y me trae mucha tranquilidad. Porque yo no necesito otra vaina para no respirar y otra... ¿Tú me entiendes? Otra jodienda. Y también las arenas del Sahara. Sí, porque también ahora... Ahora el Caribe... En el Caribe es que se concentra toda la vaina. Todos los problemas. Señores, miren. Yo tengo aquí conmigo, aparte de dos personas más, que yo no sé... Yo no sé ni cómo introducir a toda esta gente. Pero vamos por parte, como ya que el destripador. Rosa Urán y Abreu es participante del programa avanzado de formación en filosofía de Nueva Acrópolis Dominicana por más de 20 años. Es dirigente y facilitadora de la institución por más de 10 años. Aparte de eso, es ingeniera química de profesión con una maestría en salud pública. Oigan, oigan, oigan todo eso. Es consultora nacional e internacional en aguas, saneamiento y determinantes ambientales de la salud. Rosa Urán y Abreu se tienen que quedar... Nosotros no tenemos que casar con ella. Hay que proponerle a ella un sueldito básico de 35 mil pesos. Oigan. Sí, como lo quedamos en vado. Sí. Sí. Ok. ¿Tú también? Ah, bueno, ¿ustedes se casan con sí? Por 35 mil. Ajá. Tú estás viendo lo que tú estás haciendo, ¿no? Sí, sí. Yo me estoy buscando un lío grandísimo. Pero un lío grande, Rubén. Un lío grande. Sí, porque es que, mira, si tú ves la fuente de información que ella nos facilita aquí, nosotros tenemos medio programa hecho. Medio programa. Pero ofrécele como cinco. ¿Cinco qué? Cinco mil pesos. ¿Cinco mil pesos? No, eso es muy poco, padre. ¿Y la seguridad vial cuánto me da? Ay, muchacho. Ay, papá. Entonces, actualmente, desde hace 12 años, es consultora de la Organización Panamericana de la Salud. OPS, OMS. OMS. Muchas gracias. Bienvenida. Bueno, gracias a ustedes por invitarme a este programa. Y aquí estamos a la orden. Ahora tomo como filósofo, el sombrero de filósofa tenemos en este mundo. No, pero no se lo ponga de una vez, Pérez. Bueno, sí, póngaselo. Póngaselo porque la filosofía... Abarca todo, ¿verdad? No, comienza todo. Es que todo se inicia... Así es. ...con un marco de pensamiento. Así es. Con un marco de pensamiento crítico, con un marco de pensamiento que nos aboca hacia las otras artes, hacia las otras ciencias. Así es. Hacia todo. ¿Por qué se ha perdido aquí el conocimiento y la enseñanza de la filosofía? Bueno, no es exclusivo de aquí. Realmente la filosofía ha decaído en el mundo entero por el momento histórico. O sea, los valores que prevalecen en los momentos actuales y los intereses atentan. O sea, la filosofía atentaría en contra de ellos. ¿Por qué? Porque este es un sistema que apuesta a que no se piense. Este es un sistema que se hace dinero a base de que todos seamos iguales. Mientras más iguales somos los seres humanos, más dinero se produce. Sí. Entonces, ¿qué es lo que nos puede diferenciar? El pensamiento y poder decir, no, pero espérate, a mí esto no me conviene o yo no lo veo así. Pero cuando se masifica todo, fíjate, imagínate un turismo donde tú vayas a Egipto y cada quien vaya a su preferencia. No le dejas dinero a nadie. Pero hay un paquete y te venden. Que lo que hay que ver en Egipto es esto, esto y esto. Una máquina. En todas las áreas pasa lo mismo. Entonces, ¿para qué nos van a fomentar que pensemos? Entonces hemos aprendido que mientras más iguales somos, más aceptados somos. De ahí los likes. Fíjate que la gente siente placer con los likes en las redes. Porque el like quiere decir que estamos iguales. Tú piensas como yo. Yo estoy bien. El que no, duele. Entonces, ponte a pensar en jóvenes, niños que crecen en ese esquema. Y no hay manera porque no se fomenta el pensamiento. Sino que, ¿para qué? Búscalo en Google, eso está ahí. ¿Y para qué tú te vas a poner a eso? O sea, no está de moda. Entonces, de ahí viene todo. Pero si vamos a la filosofía clásica, el conocimiento clásico, da pena pensar que hace dos mil quinientos años ya Platón planteó un sistema educativo. Donde decía que para qué se educa al ser humano. Para que aprenda a vivir. Para que aprenda a morir. Y para que aprenda a deducir sus virtudes y ponerla al servicio de su vida y de la sociedad. Ese es el fin de la educación. Imagínense. Apenas llegamos a una educación, entre comillas, que le da algunos componentes de matemática, física, química, a los muchachos. Y le dice ya, eso es todo. Y no lo forma para la vida. Y lo lanza a la gente a la vida. Y como que arréglatele y sé feliz, además. Y hazlo todo bien. O sea, con una varita mágica. Entonces, así es muy difícil. Realmente se necesita mucho, mucha formación. Mire, yo creo que es cierto, es cierto. Eso no tiene que ver solamente con nuestro país. Con la pérdida de ese aprender a pensar. Yo le digo así porque no tengo un mejor término. ¿Por qué? Porque saber vivir, pensamiento crítico. Son cosas que me parecen muy lejanas. Muy lejanas. ¿Entiendes? ¿Cómo tú tienes, cómo tú aprendes a pensar críticamente si no sabes pensar en principio? Así es. Entonces, lo del pensamiento crítico nos mete en un cajón. La ausencia del pensamiento crítico nos mete en el cajón que nos define. Exactamente. Si nosotros queremos salirnos del cajón, si nosotros queremos descubrir nuevas fronteras, esas fronteras vienen viajando, cierto, cierto, pero no vienen viajando si tú no tienes una capacidad de explicarte el mundo. Así es. Y la capacidad de explicarte el mundo es sencillamente espectacular cuando tú has aprendido el rigor de la filosofía. Así es. La filosofía no es aburrida, señores. La filosofía es lo más maravilloso que hay. Lo que pasa es que nos han enseñado una filosofía en una manera teorética. Entonces, así comenzó a desprestigiarse. Te comienzan a decir, fulano dijo tal cosa, el otro dijo que el ser, que el no ser. Entonces, entre ellos mismos se ponen de acuerdo. Entonces, ¿para qué yo voy a estudiar eso? Y no le han dado ese sentido práctico. La filosofía es práctica. Es para la vida. Es para tú vivirla minuto a minuto. Para tú utilizarla. Inclusive ensancha tus horizontes, tu manera de pensar, tus opciones para la toma de decisiones. La filosofía es para vivir con ella, no es para tener un reguero de teoría en la cabeza. Entonces, eso es lo que tampoco se ha sabido enseñar la filosofía. Y por eso me gustó que dijera sobre fuera de la caja, porque la promoción del taller nuestro de filosofía para la vida dice, piensa fuera de la caja. Así que tiene una caja. Exacto. Piensa fuera de la caja. Porque es así. Salte de ahí. Salte de ahí. Mira que el mundo es mucho más, pero muchísimo más de lo que hasta ahora tú has visto. Es una perfecta metáfora cuando yo me imagino a una persona en un cajón, así como esta cabina, pero sin ventanas, sin ventanales. Y entonces yo me lo imagino a una gente en ese cajón que hace así y mira afuera, mira al exterior y ve un mundo y se queda maravillado. Entonces su debate comienza a lo interno. Así es. Comienza el debate de me voy a salir de aquí, me voy a salir y se reta a sí mismo hasta que sale y ahí comienza el viaje, el verdadero viaje. Me gustó mucho lo que usted dice de aprender a vivir y aprender a morir. Sí. ¿Lo dijo Platón? Sí. Tengo que admitir, y no digo admitir por malo, sino, pero fue de, el primer año mío de universidad fue fatal. De ocho clases yo me quemé tres y una de ellas no fue filosofía. Pero no fue fatal para nada. Bueno, de ocho clases me quemé tres, F, tres, F. No, nada, nada, no, no. Casi el 50% de la clase, nada. Pero pregúntame a mí cómo me fue a mí en mi primer cuatrimiento. Bueno, ¿y fueron las tres de psicología que yo iba a estudiar? Psicología. Yo, hermano, no. No. Pero tú sabes que es una cosa interesante. Pero tomé filosofía, el punto de ver y me excusa, y saqué buena nota y me gustó. Ah, qué bueno. Seguro tuviste un buen profesor. No sé, pero sí, probablemente. Sí, probablemente. Y mami me ayudó mucho también. Mi profesor. Yo te voy a decir algo, que hay que pensar, lo peor de eso es que el ser filósofo natural es el ser humano. Sí. Es el que pregunta las cosas de la vida. Y el niño es un filósofo, los niños son filósofos. ¿Y qué uno hace cuando el niño comienza a hacer las preguntas que son filosóficas? Cállate. Sí. ¿Y por qué fulano se murió si es bueno? Ajá. ¿Y dónde está Dios? Ajá. Y busca busca y no encuentra nada. No te puedes pasar la vida buscando sin encontrar. Yo tengo un amigo que tiene la perfecta metáfora para... Ahí está lo que usted acaba de decir, de tener toda esa teoría y no hacer nada con esa teoría. Ahora estudio esto, y ahora busco esto, y ahora voy a yoga, y ahora voy a esto, y ahora voy a lo otro, y ahora voy a estudiar qué sé yo qué del sistema. Y la vida, tú ves, la persona no avanza, no tiene una vida mejor, no es más pleno, no es más útil. No es que no tiene una... no tiene... mire, a mí me estaba andando... me estaba... por mi casa hay un muchacho que estudia filosofía. Y él me dice, la filosofía es... hubo una época, como usted sabe, en que los conocimientos eran manejados absolutamente por todos. Sí. Un físico era antes filósofo. ¿Por qué? Porque sin filosofía no se puede manejar la física. Así es. Hoy los físicos son cualquier persona. Así es. Entonces él me dice... Si no, no tiene sentido. Entonces, ahí va todo... mucha gente que es muy intelectual. Yo no tengo nada en contra de los intelectuales. Es muy bueno ser intelectual. Pero no es dueño del mundo porque es intelectual. No se compró la última Coca-Cola del desierto porque usted es intelectual. Si usted es intelectual, pero es infeliz. Usted es intelectual, pero no se sabe comunicar con su hijo. Usted es intelectual, pero no puede conocer una pareja. Entonces, ¿para qué le sirve tanto conocimiento? Entonces, ahí está el desafío. Por eso nosotros abogamos por una filosofía práctica. Es un programa de formación. Fíjate, cuando me presentaste dijiste... Yo no soy una filósofo académica en el sentido de que... Para eso se va a la universidad, se hace un Ph.D. Tengo 20 años, 20 años estudiando filosofía. O soy la más bruta o no se... No se acaba porque es una formación. No, no, la filosofía es un vicio. Entonces no se acaba porque es una formación personal. De hecho, todo lo que nosotros hacemos es voluntario. O sea, todo lo que hay se hace voluntario. O sea, eso de ser dirigente de ahí, eso de ser facilitadora, es voluntario. Todo el que trabaja es voluntario porque a través del servicio hay una formación. O sea, no es meramente un trabajo intelectual. Entonces, ahí tú ves los beneficios de la filosofía porque lo vives, lo puedes vivir y puede ayudar a otros a vivir mejor. Esa es la idea. ¿Cuál es el próximo taller de Nueva Acrópolis? Bueno, nosotros tenemos charlas gratuitas casi toda la semana, ¿verdad? Que son... Cada una tiene un tema específico que aporta algo y para que la gente en general conozca más o menos de qué se trata eso y vea otra visión de la filosofía. No salgamos de esa caja de que la filosofía es lo que no sirve para nada. Entonces, yo les digo, cada vez que me toca a mí la charla, digo, mi objetivo es que ustedes se bañan hoy de aquí con una visión de la filosofía diferente. Y ya con eso salimos ganando. Eso lo hacemos una vez a la semana. Y tenemos dos talleres fundamentales que son como la puerta de entrada. Uno de adolescentes que comienza ahora el sábado. Este sábado hay una charla introductoria gratuita en la mañana para los jóvenes de 15, 19 años. Se llama Liderazgo Juvenil. Donde comienzan estos muchachos a formarse a través y dan oratoria, introducción básica de todas estas cosas. Muy a los adolescentes, con gente joven. Y el taller de nosotros de filosofía para la vida de adultos, que la próxima versión tenemos 22 años impartiéndolo. Siempre 3, 4 veces al año. Comienza el 5 de mayo. La charla introductoria, que es gratuita para conocer un poco más de nosotros y del contenido del taller, es el día 28. Ok. Y el día 22, hay una charla, bueno, se la voy a dar yo, que se llama Filosofía y Resiliencia. Cómo la filosofía nos da herramientas para ser personas más resilientes. Esa es gratuita, el 22. Todas son por, ahora vía virtual. Ajá. Entonces... Sí, eso le iba a decir, que de las direcciones y todas las generales, sobre cómo localizarla a usted, para la gente que se quiere edificar más, que quiere más datos, y cuáles son las direcciones en... Ok. De la virtualidad. Bueno, nosotros primero quiero decirle que Nueva Acrópolis tiene 63 años en el mundo. Sí. Es una escuela filosófica de... bueno, para ser de filosofía es de pocos años, para hablar de una escuela de filosofía. Sí. Pero no, no comenzó ahora, y aquí en el país tiene 22 años. Ajá. Eh, nosotros tenemos una sede, pero básicamente ahora todo es virtual, por ahora. Eh, estamos en las redes sociales, en Nueva Acrópolis Dominicana. Estamos todos en Facebook, como en Instagram, y tenemos también una cuenta de Spotify, hacemos podcasts de diferentes temas... Qué bueno. De culturas, filosofía, eh... cortos, muy... muy accesibles a las personas. Sí, sí. Y, bueno, el celular, que es 849-352-7054, que ahí tenemos un contacto directo, mandamos las informaciones, las personas nos escriben, le damos las descripciones de la charla. ¿849? ¿3-5-2-7-0-5-4. Ok, ok. Muy bien, muy bien. Señores, y consideren a Bao un suscriptor y un distribuidor de los podcasts de ustedes, ¿sí? Sí, porque Bao tiene planes, ¿no? Hay algunos... bueno, los podcasts... hay una serie de podcasts, se llaman así, Filosofía para la Vida. Sí. Y entonces tiene, por ejemplo, el viaje por Egipto. Entonces, ¿qué nos deja Egipto de enseñanza filosófica y de historia para la vida? Y, ¿en qué sectores, en qué movimientos, qué escuelas de ideas...? Somos eclécticos totalmente. Estamos tanto Oriente como Occidente. Sí. Ahora, nosotros somos... vamos a la filosofía clásica. Entendida... digo, para la aplicabilidad estudiamos todo. Sí. Pero para la aplicabilidad vamos a lo clásico. Entendiendo lo clásico, lo mejor que ha existido en la humanidad siempre. En Oriente, en Occidente, donde sea. Los periodos de esplendor. Es lo mejor de Egipto, lo mejor de la India, lo mejor de Grecia, lo mejor de Roma, lo mejor... Y eso, traerlo aquí ahora. Convertirlo en una herramienta práctica para nuestra vida ahora. Esa es nuestra forma de implementar la filosofía. A mí, ahí no había Francia, no había... No, porque... sí, en los periodos clásicos. Hay un chisme. Acuérdate que en la parte clásica... Sí, hay un chisme ahí. En el cerebro con el volcán. Sí. Salió en francés. Sí, sí. Señores, vamos a ver una musiquita, entonces. Vamos a ver qué yo tengo aquí. No, cógelo tú, Micaela. Vamos a ver... si Rosa Orania se queda ahí un momentito... Para nosotros, entonces, entrar con Lisset Fernández Brugal. Lisset Fernández Brugal es una persona que yo adoro, porque su esposo, Máximo Rodríguez, su late husband, que murió... ¿hace cuánto, Lisset? Cinco años. Sí, 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 sí. Es reguerena. Es reg... señores, qué apellido. Me encanta, me encanta. Sí, no, no, no. Señora es reguerena. Sí, sí, sí. Qué maravilloso. Tiene un reguero usted allí. Sí, no, es... Diferente de Abreu. Sí, Abreu. Sí, corriente. No, entonces ella... yo me la imagino una casona de esa, ¿eh? De... sí, 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 así, toda ella, en una tarde estival, ¿eh? ¿Qué? ¿Tú te imaginas? Mierkina. Entonces, Lisset está aquí para traernos lo último, lo que ella está haciendo en cuanto a nivel profesional. Ok, o sea, quédense por ahí, que yo les voy, les vamos a poner una musiquita y seguimos con BAU Radio. Estás oyendo, BAU Radio. El programa de radio de BAU.com.do. Y de la Fundación BAU para la Cultura. Cine y variedades tan necesarios como respirar. Por esta. Tu Quisqueya 96.1 FM. Un corito no tan sano. Ahí está Armando, Rebeca, los niños... Rubén, ¿tú estás ahí? Sí, yo estoy ahí. Tú ahí, sí. Y quién más. Es el bomper viejo, hay que hacer un bomper nuevo, porque ese es el bomper de cuando éramos... Cuando él estaba sabatino. Sí. Que yo no estaba con él todavía. Después entró Micaela. Después entre ellos es sabatino. Entró la pandemia. La pandemia. Que es casi lo mismo. Y Andrés. Miren, gracias, señores. Vete a fumar, vete a fumar. Señores, yo estoy aquí con Lisset Fernández Brugal. Ella es una persona importante para mí, porque ella es parte de mis recuerdos inmediatos. De una familia maravillosa, que era la de ella. Y de un proyecto que, bueno, sí, que es la de ella, pero también de un proyecto maravilloso, que es el de Memoria de Nación. Un proyecto que fue el hijo de Máximo, en un tiempo, el hijo de ella también, y que originó muchísimas discusiones sobre qué debería... Yo me acuerdo Máximo y yo peleando, que qué debería incluirse, que qué no debería, que... Bueno. Y lo que se incluyó en su momento, en muchos de los... Sí, sí. Y, bueno, Lisset hoy por hoy tiene el arte de vivir, junto con Lucrecia, es reguerina. ¡Guau! ¡Guau! No, no, a mí, mira, olvídate que ese apellido... Y si te dijera el segundo apellido... Ah, dímelo, dímelo. Soy argentina y usamos solo un apellido, pero... Ajá. ...erreguerena María Escurrena. ¡Guau! ¡Oh, frécume! ¡Ay, César, una vida! No, pero tú, tú, tú... Eso suena como un título del gobierno, de eso que utiliza... ¿Eh? Todo el País Vasco encima tengo. Sí, sí, eso debe ser... Tu sueño en la noche debe ser muy plácido. Durísimo, son apellidos muy... Tú oíste, el segundo apellido de Lucrecia. ¿Cuál? María Escurrena. Lucrecia es reguerena María Escurrena. No, pero ahora es verdad que... Sí. Y la realiza. ¡Con esclavos! Ella te invitaba el sábado. Ojalá, ojalá. Sí, sí, sí. Te invitaba el sábado. ¿A dónde? A los actos fúnebres de él. Sí, exactamente. Lisset, hola. Hola, Rubén. ¿Cómo estás? Bien, feliz. Perdóname que haya empezado esto con una nota como así, como Down, tú me entiendes, pero que... Yo recuerdo a Máximo con muchísimo gozo y qué bien, qué bien que yo estoy feliz de que estés aquí. Gracias. Feliz de que tengas el arte de vivir y de qué se trata y dinos en qué estás. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo por esta bienvenida tan cálida, de verdad estamos en familia. Por el cariño que le tengo de toda la vida a Rubén, gracias a Micaela. Y bueno, pues queremos contarle en el día de hoy, Rubén, sobre lo que estamos haciendo en la Fundación El Arte de Vivir. Es una fundación que tiene 18 años en la República Dominicana. Es una organización internacional con 50 años en el mundo entero, más de 155 países, de carácter humanitario, de carácter educativo, que trabaja a favor de la promoción del bienestar y la salud de los seres humanos. Y bueno, siguiendo con el tema anterior que se estaba hablando, pues nosotros en el Arte de Vivir sí promovemos lo que es la filosofía práctica, lo que es la plenitud de la vida, de la felicidad, del bienestar. Y esto lo hacemos a través de una serie de cursos, de programas, de técnicas de respiración, a través de la cual proveemos a las personas que tengan una mejor calidad de vida. Lucrecia, quien es la directora del Arte de Vivir en la República Dominicana, va a dar todos los detalles porque ella, aparte de eso, es instructora de lo que son los cursos prácticos y lo que es la esencia de la respiración y lo importante que es para el bienestar de los seres humanos. Pero queremos destacar en esta oportunidad que en conmemoración a lo que es la celebración del Día Mundial de la Salud, que fue en este mes de abril, el día 7, el Arte de Vivir a nivel internacional, hemos estado impartiendo una serie de cursos que se llaman, unos talleres que se llaman Aliviarte, unos talleres gratuitos dirigidos específicamente a los que son los profesionales de la salud, a los doctores, a las enfermeras, a los camilleros, a todo el personal de colaboración que ha estado durante este último año de pandemia en primera línea, dando la cara a esos héroes anónimos a quienes nosotros queremos a través de estos talleres gratuitos reconocer para que se alivien, dar un poquito de alivio a quienes nos han aliviado durante este año de pandemia y precisamente pues hemos estado ofertándolo gratuitamente. Iniciamos la semana pasada, el lunes 12, nos quedan dos talleres gratuitos que serán el 19 y el 26. Para participar, todos los interesados simplemente tienen que llamar a nuestro teléfono de la Fundación del Arte de Vivir, República Dominicana, 829-450-3367. Ahí inmediatamente indican su interés de participar, se les da un enlace y reservan su cupo para participar de manera remota. Repite los números. El teléfono es 829-450-3367, Fundación del Arte de Vivir, y los talleres se llaman Aliviarte. Ahora bien, esos son para los profesionales de la salud. Para el público en general que también está interesado, tenemos unos talleres que se llaman Suba Tus Defensas. Uno de ellos ya los dimos el día 12 y precisamente hoy día 15 tenemos otro de los talleres. Ok. Y bueno, pues si seguimos teniendo demanda, demanda no digo yo, pues, pautar uno nuevo para aquellos interesados. Lucrecia, a mí me explicó mi médico por qué yo no sé respirar. Y yo me sentí como un niño de 5 años delante de él. O sea, eso fue una cosa impresionante. Él me dijo, tú ves, tú crees que tú respiras, tú no respiras nada. Tú lo que haces es que sobrevives. Tú llevar una respiración como Dios manda, como es debido, es una cosa a la que tú no estás acostumbrado. Y respirar como respiras es algo a lo que tú arrastras. Quien eres, quien has sido, y tus costumbres más cimentadas dentro de ti. Tú me entiendes. Es decir, yo respiro, si yo una vez me tiré en boca chica y por poco me ahogo, es probable que mi respiración tenga un patrón decididamente apelativo a ese pasado traumático. Oye, es decir que respirar es tanto una costumbre que refleja nuestros traumas pasados, tanto como ser, por ejemplo. Así es. Gracias por estar aquí, Lucrecia. No, gracias a ustedes por la invitación. Usted. Usted. Ustedes. Ah, ustedes. Ok. Ustedes, no, no. No, yo pensé que había dicho usted. Yo me iba a parar y me iba a ir, le dejo. No, Rubén, no, no, por favor. Le dejo el programa a la democracia. Es reguerena. O sea, que ya me han puesto en una situación de alcurnia. Sí, sí. Para mí, para mí vos sos, vos sos realeza. La reina de Buenos Aires. No, tú eres de Buenos Aires. No, soy del interior del país. Ah, bueno. Estoy a 500 kilómetros de Buenos Aires. Igual hace 10 años que ya no vivo en Argentina. Viví... Por eso eres tan humilde. Ajá. Claro. No, no. Todavía me queda un poco de Argentina. Para no perder la costumbre. Sí, sí. Sí. Sabes, te voy a decir algo. Nosotros en los cursos del arte de vivir hablamos mucho sobre el ego, que es una de las capas de la existencia, según la filosofía del arte de vivir. Y hay un chiste que yo siempre cuento, que en Venezuela yo estaba dando un curso y pregunté, ¿qué es el ego? ¿Qué sabe la gente del ego? Sí. Y alguien dijo, bueno, es el argentino que todos llevamos adentro. Me quedó la respuesta para la anécdota en los otros cursos. Tienen razón. No, no. ¿Cómo se suicida un argentino? Se sube a su ego y se tira. Sí, hay que reírse, hay que reírse de cómo somos y está bien. Sí. Pero no dejamos de ser los mejores. Bravo, bravo, bravo. Sí. Por más que nos hagan los chistes que nos hagan, seguiremos siendo. ¿De qué veníamos a hablar de la respiración? Me quedé pensando en la historia esta que contaste de boca chica. Justamente esto que acabas de decir y lo que te dijo tu médico es totalmente cierto, porque tú sabes que la respiración está íntimamente asociada a nuestras emociones, ¿no? No respiramos igual cuando estamos enojados que cuando estamos tristes, cuando nos dan una buena noticia, cuando nos da celos o nos asustamos, ¿no? Entonces, cada emoción implica un patrón de respiración. Y hay estudios, se han hecho estudios científicos acerca de estos patrones de respiración que están asociados a las emociones. Entonces, si empezamos, si damos vuelta, y no que las emociones afecten nuestra respiración, sino nosotros afectar, conociendo esos patrones de respiración a las emociones que vienen, podemos empezar a vivir la vida desde otro espacio. Sobre todo, controlando de cierta manera, o tomando una decisión, mejor dicho, de cierta manera, cuando la emoción nos invade, ¿no? ¿Qué nos pasa? Las emociones nos invaden todo el tiempo porque estamos llenos de pensamientos en nuestra mente, que en definitiva muchos no nos sirven. Dicen que cada ser humano por día tiene 70.000 pensamientos diferentes, repetitivos todos los días. Podríamos escribir un libro con todos los pensamientos que tenemos diariamente. Un libro que nadie quisiera leer, ni siquiera tú mismo, porque los pensamientos son repetitivos. Y en ese espacio de pensamientos, lo que hace nuestra mente es subirse a una hamaca, a un columpio, y funcionar entre el pasado y el futuro todo el tiempo, generando estrés en la vida, perdiéndose de el momento presente. Y ¿por qué la respiración? Justamente, como decía la señora Rosa Abraña, me encantan los nombres dominicanos, debo confesar que he conocido unos nombres... Eso es el nombre, ya nadie, ya nadie se llama así. ¿Ah, sí? Nadie. Es como Adolfo, Adolfo, nadie pone Adolfo. Porque es un nombre para... de señor grande, parece. Sí, no, de viejo. No sé, yo tuviera un hijo, le pusiera Adolfo y Judas. Ay, Dios mío, Rubén. Adolfo y Judas. Sí, para joder. Para joder. Va a tener que respirar ese niño. Sí. Ante el bullying. Bueno, vieja, ese va a tener que hacer mucho pranayama. Ah, exactamente. Exactamente. Bueno, en el arte de vivir trabajamos la respiración justamente porque la respiración es básicamente lo único que tiene el ser humano que sucede en este momento. En el presente. En el presente. Que es lo que nos perdemos de estar tan atados a nuestros propios pensamientos. Y es tan poderosa la respiración que simplemente es lo que te mantiene vivo. O sea, piensa en eso. No has dejado ni un segundo de tu vida de respirar. Si ahora dejaras de respirar, chao. Y sin embargo, diablo, no he estado entre los cinco sentidos. No. Wow. Si a mí me preguntaran, a la gente necia, a la gente le gusta mucho, si tú fueras a perder un sentido que... Yo soy de esa gente, gracias. Sí, sí. No, pero eso tú lo haces en condiciones especiales. Sí. Tú lo haces en condiciones especiales. Y cambio, y cambio cada vez que lo pregunto. Yo misma me cambio mi sentido porque no estoy conforme con mi respuesta. Pero no, a lo que me refiero es que la gente debería decir, debería contestar, yo no quiero perder ningún sentido, yo lo que quiero es seguir respirando. O sea, fíjate que si tú estás interno, si estás en una condición crítica, tú lo último que haces es dejar de respirar. ¿Me entiendes? Inclusive tú puedes estar brain dead, tú puedes tener muerte cerebral y tú puedes seguir respirando. O sea, tú estás vivo. Eso me lleva a la filosofía, me lleva a... Respiración significa vida. El tema es que es algo que hacemos inconscientemente, todos los días. Nadie está pensando inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Es instintivo, es involuntario. Ahora, si conectas con ese espacio de la respiración en forma consciente, con técnicas que han sido estudiadas, con pranayamas, un montón de cosas, puedes traer a tu mente al momento presente y experimentar lo que es una vida plena, una mente expandida, ¿no? Una mente expandida que es una mente que está en paz, serena, que puede tomar decisiones, que está en alerta. Pero tú me estás hablando de meditar, casi. La respiración y la meditación son hermanos siameses, no se pueden separar. Sí, no, no, eso yo lo sé. Yo lo que no he podido es meditar en sí. Porque tú deberías comenzar con respiración. Exacto. La respiración es la que te catapulta en espacios de meditación. Exacto. Y la meditación es algo a lo que los médicos y los filósofos orientales se aplicaron a fondo. Sí. Pero es que yo no he descubierto, yo no he descubierto cómo es esa... Texto. Sí, cómo es que se da. Tiene que ir al arte de vivir. La meditación, para el arte de vivir, meditar es no hacer nada. Es el arte de no hacer nada. Pero yo soy un experto en eso, eso a mí se me da súper bien. Sí, pero... Y yo me duermo un solmente cuando uno te hace nada. Pero esto, esto sigue maquinando. Esto sigue a millón. De todas maneras... Yo a veces me duermo, me duermo, duro seis horas durmiendo y me despierto más cansado y tengo que dormirme otra vez. Porque la mente sigue trabajando. Exacto. La mente en realidad, la mente está hecha de pensamientos y es imposible dejar de tener pensamientos. La mente en blanco no existe porque estaríamos muertos, ¿no? El hecho es no atarte a los pensamientos, ¿no? Tú piensas y la vida se vuelve en automático porque vamos pensando y entonces tenemos como una voz aquí al costado que va diciendo esto lo tienes que hacer, esto lo hiciste mal, no, fíjate, aquella persona es mejor que tú. Esto, mira, si lo haces así seguramente te sale mal. Los juicios, los prejuicios, los conflictos, las preocupaciones, la vida social que nos han marcado. Todo eso está en nuestra mente, ¿sí? Y todo eso es lo que nos hace vivir de una manera casi automática. ¿Qué tal si yo te digo que a través de la respiración, a través de la meditación, algo sucede que tú te pones como testigo de tu vida y te paras en una capa de la existencia que los filósofos Vedas decían que es la principal donde tendríamos que vivir la vida, que es tu ser. Tu ser, tu alma, tu espíritu, lo que tú quieras llamar. Esa esencia que hace que tú seas tú y no cambia. Por más que pasan los años, tú sigues siendo el mismo, los mismos valores, la misma esencia. Tú eres, todos somos unas personas hermosísimas. El estrés es lo que nos bloquea vivir eso hermoso que somos. Entonces, si tú empiezas a pararte desde el ser, ¿qué haces? Empiezas a decidir, a elegir. ¿A elegir qué? ¿Cómo quieres vivir tu vida? Por eso nosotros decimos que es el arte de vivir. ¿Qué tipo de escultura quieres para tu propia vida? ¿Quieres vivir enojado por las cosas que están sucediendo? ¿O quieres atravesar esas cosas que están sucediendo aceptando tal y como son las cosas y tomando decisiones que son mejores para ti? Pero, ¿cómo lo puedes hacer a eso si tu mente está completamente estresada, atascada en el pasado o ansiosa por el futuro, con miedo, con incertidumbre, todo lo que nos está atacando la pandemia ahora? Por supuesto que la gente ahora está en un estado de absoluto, como decir, estamos presos de lo que está pasando. Las personas llegan al arte de vivir con miedo, con ansiedad, con inseguridades, con ataques de pánico. Gente que ha desarrollado estos trastornos obsesivos compulsivos, insomnios, problemas de salud, niveles de cortisol que no se saben cómo manejar. ¿Por qué? Por la pandemia. Y señores, el mundo entero está en la pandemia. No, no, si a mí me agarra la pandemia, cuando es que en esa época en que yo te digo que yo estaba loco, yo creo que yo hubiera implotado y yo hubiera desaparecido. ¿Sí? A nivel, a nivel. En la época de José Luis, tú viste que José Luis te dijo, este es un Rubén totalmente distinto. Yo creo que yo hubiera implotado. Con el nivel de ansiedad que tenía la gente y la... Yo no, porque yo tenía vodka. Ajá. Vodka, vodka, vodka. ¿Sí? Yo tenía mucho vodka y un submarino ahí que se parqueaba todas las tardes ahí para que yo lo viera. ¿Cuándo vamos a superar el submarino? No, nunca, probablemente. No, eso es lo único que me une a Hemingway. ¿Y a la pandemia? Sí, a la pandemia. Es decir, que es mi punto referencial. Y Rebeca, que me ayudaba a bajar de la azotea todos los días. Pero sí, yo creo que sí, que la respiración no es todo. Vamos ahora a oír el noticioso que nos tiene preparado el departamento de prensa. Después vamos a seguir con Lucrecia hablando sobre la respiración, sobre el arte de vivir. Y yo quiero involucrar a Rosa Orania. Ok, directamente a Rosa Orania para que nos hable de la filosofía oriental, de la filosofía asiática y de cómo esas pequeñas cosas tan simples como respirar pueden adquirir una dimensión filosófica. Cuando sale el sol en la mañana, está Crisor siempre en mi casa y se despierta la esperanza, alimentando el corazón. Llegan todos a la mesa, aquí siempre es una fiesta. El cariño de mi gente que nos llena de sabor. Crisor, nos reunimos con Crisor, nos reunimos todos con Crisor. Y aquí estamos de regreso con estas mujeres bellas en Bauradio. Rubén puso una pregunta para Lucrecia, y le voy a poner la gerente de filosofía. Qué risa. Bueno, yo creo que usted le fundió el cerebro a Rubén con el chin que habló, imagínate. Bueno, no, pero no, él me siguió, seguimos juntos ahí, la misma línea. No, bueno, nos quedamos hoy hablando. En la respiración con la filosofía. Ah, con la filosofía oriental. Bueno, realmente la respiración y todo lo que estamos conversando aquí tan interesante es una técnica que ayuda a elevar la conciencia. Y para los orientales, sobre todo en la parte clásica, los antiguos, el imperio mítico de la India, por allá el Tíbet, pues ellos concebían al ser humano, me gusta la definición más antigua, que es la que tiene siete cuerpos o vehículos, y lo define con una base de los primeros cuatro vehículos que son totalmente material, que es de lo que estamos hablando aquí. El físico, el energético, un mundo de emociones, un cuerpo emocional y un cuerpo mental. Este ego que estamos mencionando aquí, que es el que hay que aplacar, que la técnica de la respiración lo sabe hacer muy bien, realmente no es más que la mezcla del emocional y la mente, esa mente loca. Entonces, para esta filosofía siempre, los tres vehículos que quedan encima, que son el espíritu, el ser, el alma con mayúsculas, como le ponen 60.000 nombres, refiriendo a esa parte espiritual, es lo superior que tenemos y es lo que realmente somos en realidad. Lo otro es como el vestido con el que estamos viviendo experiencia. Entonces, para poder llegar a ese ser, se necesita evolución, se necesita elevar conciencia, y ahí entran todas esas técnicas que realmente todas se fundamentan en aprender a respirar de todas maneras. O sea, no importa la que utilicemos, siempre van a hablar de la respiración, como única vía para que nosotros podamos hacer contacto con lo más elevado que cada quien tenga despierto. Todos estamos en diferente nivel de evolución, y cada quien, pero lo superior que puede contactar es a través de él. ¿Qué pasa con nosotros los occidentales? Que no es ni malo ni bueno lo que hay que saberlo, que esas son nuestras limitaciones. Exacto. Que como no venimos de ahí y negamos... Que nos enseñan que hay malo y bueno, no es ni malo ni bueno, eso hay que saberlo o no saberlo. Hacerse consciente de cuáles son las limitaciones de tu forma de pensamiento, que somos estrictamente materiales, venimos de una corriente aristotélica donde lo material es lo básico, entonces, todas nuestras energías están a esa parte material, y es más difícil poder entrar a esta búsqueda, que es lo que realmente somos. Y si volvemos al tema inicial de la educación que planteamos, hay lo mismo. ¿Por qué la educación es como es? Porque, ¿cómo definimos al ser humano? Si tú definieras al ser humano como ser espiritual, la educación fuera diferente a la que tenemos hoy. Pero en el fondo definimos al ser humano como un ser material. Como una cajita. Con esa cajita de los cuatro vehículos, son los que somos, y vamos a formarnos para ese ser material. Entonces, todas estas cosas que estamos hablando aquí hoy, se vuelven muy difíciles para poder penetrar en una cultura como la nuestra. Esa es la batalla más fuerte. Entonces, necesitamos todos, el arte de vivir, los otros movimientos, los que hacen otra cosa, todos unirnos, y seguir mandando el mismo mensaje para que en algún momento nosotros podamos despertar esa conciencia de que somos seres espirituales. Y que si somos eso, de alguna manera hay que vivirlo. Eso es más o menos como yo lo puedo ver en el enlace de estas cosas. O sea, coincido completamente porque el arte de vivir se basa en la filosofía védica, que es una filosofía milenaria, de 20.000 años más o menos, pero se conoce el conocimiento de 5.000 años antes de Cristo, y ellos consideraban que nuestra existencia son siete capas, justamente, cuerpo, respiración, mente, intelecto, memoria, ego y ser. Justamente tú dijiste, el ego es el que hay que atravesar para llegar al ser. Y también hay que atravesar el cuerpo, ¿no? La respiración es el vehículo, porque la respiración oxigena este cuerpo, lo desintoxica, hace que la mente esté establecida en el momento presente. Una mente establecida en el momento presente permite al intelecto recibir todo el conocimiento, ¿no? Porque el intelecto, ¿qué hace? El intelecto es el que discrimina, dice, no, esto me gusta, esto no. Un intelecto occidental es más probable que diga, no, la respiración no, la meditación no, porque no es lo que lo prepararon para eso. Pero si tenemos un intelecto que se abre al conocimiento y puede recibir todo y probar antes de juzgar, va a ser atravesado y va a llegar a atravesar ese ego. Y también una memoria que esté libre de traumas, ¿no? La respiración ayuda a liberar los traumas que tenemos en nuestra memoria de esta vida y de vidas anteriores, si es que creen. Entonces, la respiración, yo digo que vivir es como ser el director de la película, como decíamos hoy, remitiendo también a acá lo que hemos hablado, me olvidé, a Máximo, ¿sí? Tú, si tú estás en tu ser, tú puedes ser el director de esa película observando las otras capas. Dice Ravi Shankar, que es el fundador del arte de vivir, que si tenemos un cuerpo libre de enfermedad, una respiración libre de agitación, porque la agitación en la respiración significa enojo, ira, ¿no? Esas emociones. Una mente que esté libre de estrés, es decir, establecida en el momento presente. Un intelecto libre de inhibiciones, que esté abierto al conocimiento, que pueda aceptar todo. Una memoria libre de traumas y un ego que acepte a todos por igual, que no nos defina porque si somos argentinos, orientales, occidentales, dominicanos, católicos o musulmanes, que acepte a todos, que tenga un amplio espectro de esta humanidad, ese es el derecho de todo ser humano. Y para eso nos tenemos que establecer en el ser. ¿Cómo te estableces en el ser? Lo que ella acaba de decir. Ampliando tu conciencia. No hay otra manera. No hay otra manera. Y muy interesante que esa conciencia tú la puedes, en la vida práctica, porque imagino que la respiración no es la técnica que manejo, pero me imagino que en la medida que la gente hace práctica, respira mejor de manera todo el tiempo, ¿verdad? Pues lo mismo tú puedes decir, bueno, yo puedo elevar conciencia, imagina la diferencia en tu mundo emocional o tu cuerpo emocional de estar oyendo un reggaetón, esa música, a que tú estés oyendo una música clásica elevada. Imagínate cómo tu conciencia, pero asimismo la respiración cambia. O sea, automáticamente si tú te vas a concentrar y te envuelve en esa música elevadora, tu conciencia sube y tu respiración cambia, porque todo es un todo. No somos una cosa y la otra. A mí lo que me asombra es la forma simple, la forma, cómo llegan a ese conocimiento los médicos, los filósofos, que la respiración, que todo está en la respiración, cómo van desmontando, para qué hacer algo simple si lo podemos complicar, como decían los franceses. ¿Verdad? Eso es propio de los occidentales y de los europeos. Y hablar enredado. Sí, de hablar enredado. ¿Qué dijo? Ese tipo sí sabe, yo no entendí. Fíjate que cuando tú estás complicado, cuando tú estás complicado, respira, respira, tranquilo. Tranquila. Las abuelas, las abuelas decían eso. Sí, respira. Sí. No contesten de una vez. Tú me entiendes. Respira. Yo digo que la paz, la paz comienza cuando respiras. Mirá qué fuerte. Y tú estás diciendo, la respiración es todo. Por supuesto, cada célula de nuestro cuerpo está respirando. Cada célula. Sí. No son los pulmones solamente, es la célula de la uña, del dedo chiquitito, de tu pie izquierdo. Está respirando ahora. Cambia dióxido de carbono por oxígeno todo el tiempo. En un cuerpo bien oxigenado es muy difícil que te enfermes, que caigas en depresión, que los virus entren. Básico, eso es científicamente comprobado. Exacto. Eso iba a decir, que todo está científicamente comprobado. No hay nada nuevo bajo el sol. Sí, pero el mérito lo tienen ellos, que lo comprobaron científicamente, cuando del método científico no había más que papel. Ay, imagínate, se lo saben en los antiguos, en los Vedas y estas, estas. Sabrá Dios como, o sea, es que no. Sí, es como cuando estamos diciendo como si fuéramos del otro día. Si tú dices, bueno, tú tomas el vagabaguita y lo lees, y tú dices, bueno, es un libro que la data más reciente lo ubica a 5.000 años antes de Cristo. Entonces tú lees las crisis de Arjuna, los cuestionamientos de Arjuna, que asuma esto. Entonces tú dices, pero estamos iguales. ¿Qué es lo que estamos pensando? Son las mismas preguntas que tengo yo, que tienes tú. Entonces el ser humano, que creemos que somos de ayer y que nos descubrimos todo, cuando la psicología comenzó con Freud el otro día. Imposible. Imposible. Esto que ven acá, o sea, realmente todo eso, vivimos lleno a esos conocimientos, y eso limita mucho nuestra forma de ver la vida y de ver el mundo. Eso de como es arriba y es abajo, si lo supiéramos de verdad y no lo aplicáramos, entendiéramos muchas cosas de lo que sucede hoy. Como es arriba y es abajo, como sucede, siempre ha sucedido así, siempre... Eso me acaba de recordar a Stranger Things, no sé por qué. No, no, es que es así, como es arriba y es abajo, como sucede... Son ciertas, son esas leyes herméticas que son, son leyes universales. Entonces, ¿cómo tú puedes pretender vivir en armonía con una naturaleza donde tú perteneces si ni siquiera has leído lo que rige el universo? Exacto. O sea, por lo menos hay que comenzar e intentar comprender de dónde venimos, la naturaleza, el universo, yo soy parte de eso, lo que rige a un astro me rige a mí, lo que rige a una piedra me rige a mí, y entonces ya viene una visión diferente de la vida, del mundo, de la naturaleza. Hay que cambiar muchas cosas. Me gusta esa frase y otra frase que para mí es fundamental, es lo que es, es. No hay otra cosa. Lo que es ahora, es. Y el ser humano vive peleado por lo que no fue, enojado por lo que no fue, pero ya está. Y ansioso por lo que ha de ser, por lo que se supone que sea. Perdiendo toda energía, ¿qué hacemos? Ahí está la pandemia. Vamos a seguir, bueno, tengo que, bueno, solo que, ¿qué puedo yo hacer frente a esto? Más nada me queda. No puedo pelear con la pandemia, no puedo echar peste por la pandemia, vivir amargado por la pandemia. Bueno, usted puede echar peste, pero échela usted solo para allá. Eso también. Sí, sí. Pero la energía se acaba. Ok, sí, bueno, sí, eso, eso sí. Señores, nosotros le hemos puesto el dedo en la llaga, allí donde se cruzan Nueva Acrópolis y El Arte de Vivir. Qué bonito, ¿eh? Muy bello. Sí, qué chula, qué casualidad, tan feliz. Vamos a ver una musiquita aquí para nosotros hablar de las agendas personales y secretas y herméticas. Y luego volvemos con ustedes con más de estas dos personas muy gratas que han sido una feliz coincidencia provocada por Lisset Fernández Brugal. Sigan ahí con Bao, que nosotros volvemos. Cuando sale el sol en la mañana, está Crisol siempre en mi casa y se despierta la esperanza, alimentando el corazón. Llegan todos a la mesa, aquí siempre es una fiesta, el cariño de mi gente que nos llena de sabor. Nos reunimos con Crisol. Nos reunimos todos con Crisol. Estás oyendo Bao Radio, el programa de radio de bao.com.do y de la Fundación Bao para la Cultura. Medicina y variedades tan necesarios como respirar. Por esta, Tuquisquella 96.1 FM. Un corito no tan sano. Y aquí estamos de regreso en Bao. ¿Qué fue lo que yo dije? De regreso en Bao. ¿Yo dije de regreso? Sí. Ah, pues miren, yo tengo que hacer plana llama mañana porque el cerebro, la leurona no está muy bien. Eso no está nada oxigenado. No, pero para nada. Eso está alcoholizado más bien. Una nube de humo. Una nube de alcohol. Aquí estamos con Dinamita, señores. Un artista underground, urbano, que nos viene de Capotillo y nos viene a hablar de él, de su tipo de música, que queremos que él nos diga sobre todo eso. Primero que nada, un placer y un saludo a todas esas personas que nos están escuchando. Ya ellos me presentaron, pero yo me hago una presentación más... Dale. Para que ustedes les lleguen, voy a decirlo ya en término barrial. Dale. Dinamita, un joven de 24 años, rapero, compositor, fritalero, de todo. Porque el que viene de abajo es de todo a la hora de la verdad. ¿Cómo fritalero? Fristalero que improvisa. Fristalero que improvisa. Ok, sí. Fristalero. Venimos aquí con Poder Barrial a presentar varios proyectos y hablar también de cosas que se viven en el barrio día a día para que la gente sepa que nada más no es lo que muestran la noticia, ¿me entiendes? Que también hay talento en los barrios y que hay muchas cosas positivas también. Paola, ven, ven para acá, ven. Sí, Paola. Ven, ven, ven para acá, sí, ven para acá, porque ya vamos a aprovechar. Sí, debemos ir. Sí, qué es Poder Barrial, qué, sí, porque es importante decir lo que hay, ¿tú me entiendes? ¿Qué es Poder Barrial? Poder Barrial. Paola, Paola, Paola es una muchacha. ¿Y quién es que está ahí? Ah, bueno. Ah, pero bueno, entonces no hayan nada de gente. No, no, no. Sí. Dime tu apellido, dímelo todo. Paola Esteves, coordinadora general de Barrialante. Ok. Entonces, Poder Barrial es una plataforma de cultura y arte en los barrios. El año pasado lanzamos la iniciativa de Poder Barrial Freestyle. El freestyle es rap improvisado, es decir, que Dinamita pudiera fácilmente con una pista empezar a rapear de cualquier temática que le pongan. Básicamente para visibilizar el talento que hay en los barrios, más allá del prejuicio que se tiene, porque se entiende que en el barrio no existe el arte, pero lo que sí no existe son las condiciones para que muchachos como Dinamita puedan acceder a otro tipo de oportunidades donde formarse y poder potencializar su talento. Entonces, Poder Barrial ahora está trabajando, además del rap, con otras expresiones artísticas de los barrios, break dance, graffiti, incorpora también palos, porque por ejemplo yo vivo en Santo Domingo Norte y ahí hay otras expresiones dentro de Santo Domingo, es decir, que nuestra cultura es muy rica y es una forma también de que las mismas comunidades se empoderen y formen parte de las iniciativas, pero tiene como que estos aspectos de involucrar también a instituciones públicas para que vean el trabajo que estamos realizando y lo potencialicen, que hagan que se generen las condiciones para que esto se haga a otra escala. Dinamita, háblame de tu vida, ¿cómo tú te inicias en esto de la música? En esto de la música, realmente no te puedo decir que tuve un inicio, porque no me acuerdo cuándo fue que esto me empezó a gustar, yo sí me acuerdo que escribí mi primer tema completo, porque ya había intentado muchas veces, a los 12 años. Ok, bueno, ¿por ese es tu inicio? Se pudiera decir, pero ya entrando profesionalmente, o sea, no profesionalmente, sino involucrándome ya en algo como la música, entrando, sería... Involucrado. Ajá, en el 2017, realmente. Ya, ¿y con qué, cómo fue tu entrada? O, hacían unos, yo estaba en un grupo de WhatsApp con un pana, y después yo vi un par de videos que estaban juntándose gente a improvisar en parques y en sitios diferentes, y yo caí en uno de esos grupos, en un grupo de los que estaban los raperos que se reunían, y yo fui a un evento que hicieron, mi primera aparición, y yo llegué a la final de una vez del evento, y de ahí para adelante, más nunca me he detenido. Ok, ok. Dime, ¿cómo tú llegas a Barrio Alante? A Barrio Alante, Barrio Alante tiene no sé cuánto tiempo realmente, moviéndose entre los barrios, buscando jóvenes que puedan demostrar talento, capacidades, y también llevando ayuda a los barrios. Ellos fueron a hacer un evento a Capotillo, que se llamaba Poder Barrial Freestyle, y yo participé en el evento. En Capotillo se hizo la clasificatoria, y la final fue después, y después, o sea, la final la gané yo, y después de ahí nos quedamos trabajando juntos. Ok, ok. Y entonces, dime qué tú haces en tu vida, en la vida diaria, en tu día a día. En mi día a día, trabajar, como cualquier joven que quiera superarse realmente, y aparte de eso también, escucho música muchísimo, muchísima música, ya un día, eso sería el día a día formalmente, pero ya un día para yo disfrutármelo sería yo ir para el parque a improvisar, meterme en un estudio, a grabar, ir a cualquier actividad con ella, que ya saben bien que me entretiene también. Cualquier cosa de esas. Coño, eso está bien. ¿Por qué tú te has parado? Gracias a Dios. Ojalá te pare más. Amén, amén. Mira, Barrio Alante, con los raperos, ¿qué pretende buscar con esta iniciativa? Básicamente, un proceso de formación política y social, porque mucho se cuestiona de que las letras del rap están machadas de misoginia y machismo, que es cierto, pero eso se debe a las deficiencias del sistema educativo. Nuestra organización no tiene la capacidad, ni es el Ministerio Público, para formar a todos los raperos de los barrios, pero yo entiendo que con raperos como Dinamita, yo creo que de poder variar no solamente él se quedó con nosotros, sino muchachos que no resultaron ganadores, que llegaron a una clasificatoria, otros que no hacían free, pero que sí hacían rap, y formamos círculos de conversación, así mismo en los parques, donde ellos se juntan a rapear, y comenzamos a hablar de diferentes temas. Ya, por ejemplo, nosotros hemos visto un cambio considerable en la escritura de muchachos que, ¿qué es lo que es machismo? ¿Tú crees que esto suena machista, Paola? Mira, revisa. Ya se comienzan a cuestionar estas cosas, porque no es algo que ellos lo hacen de forma intencional, sino que lo aprenden, porque es algo que se reproduce dentro de los barrios. Y el rap, este rap que van a ser de poder variar con el estudio que pretendemos montar, y así maxificar el trabajo, vendría con otra narrativa nueva. El rap como plataforma que articula discursos, y que narra la condición vital del barrio, que protesta, ya le estaríamos metiendo otro tipo de contenido, ya los muchachos estarían escuchando otra acción comunicativa, y se sumarían con nosotros. Bueno, pues es el rap que nos gusta a nosotros. Ok. Vamos a oír una musiquita ahora, y luego vamos a seguir con Dinamita, con más de Barrio Alante, y vamos a ver la forma en que los aunamos con la nueva Acrópolis, y con el arte de vivir, hacer un menjunje ahí en los planteamientos filosóficos que valen la pena, y que a todos nos conciernen. Sigan con Bao. Estamos de regreso aquí en Bao Radio, con Paola, y con Dinamita, y con todas estas mujeres bellas y preciosas. Díganme, chicas, ¿qué creen de estos jóvenes el futuro de este país? Yo estoy admirada. Primero porque creo que los jóvenes son lo máximo, que igual nosotras somos jóvenes iguales. Sí, aclara, Lucrecia, aclara. Creo que escucharlos hablar a mí me da esperanza de conciencia. Yo creo que lo que tiene que llegar al barrio es la conciencia. Yo he estado dando cursos de técnicas de respiración y meditación, que es a lo que me dedico, en cárceles de máxima seguridad en México, viví ocho años en México, y, ¿sabes? Yo veía a cada joven que estaba ahí en el curso y siempre escuchándolos y preguntándoles, y siempre caíamos en la misma cuenta de, si hubieses tenido un poquito de conciencia, alguien que te apoyara, alguien que te hubiese escuchado, hubieses hecho lo que hiciste, lo que llegaste a hacer, y todos te dicen que no, porque ninguna persona haya nacido donde haya nacido nace violento, malo, agresivo, ningún ser humano es agresivo por naturaleza. Es el contexto el que lo hace así, y si no nos ponemos a pensar que son seres humanos, hermanos de la vida, viven en el mismo planeta, tienen el mismo aire, el mismo cielo, pero si no consideramos a todos como par, es por eso que estamos, y eso es falta de conciencia, nada más, es la falta de conciencia lo que hace que estemos separados. No estamos separados, a mí me tocó nacer en Argentina, quién sabe por qué, y a ustedes les tocó nacer en Dominicana, y a otros les habrá tocado nacer en España, y a él le tocó llamarse Dinamita ahora, y yo soy Lucrecia, no te llamas Dinamita, Dinamita es tu nombre de... Artístico, y él es rapero, y yo soy profesora de literatura, y ahora me dedico a la meditación, cada uno recorre su camino como puede, pero si realmente empezamos a unirnos como seres humanos, porque detrás de cada uno de nosotros hay un ser humano, esto sería tan diferente, por eso digo, la escuchaba ella y digo, el poder, ¿sabes dónde está? en tomar responsabilidad. ¿Ella qué dijo a los 12 años? Yo acá no voy a permitir que nadie le tenga que pagar a este por el agua, por el agua, que es un derecho. ¿Y tomó la responsabilidad? Yo conozco una chica, me hiciste acordarme, se llama Ofelia Fernández, es una activista en Argentina que a los 12 años tomó el colegio, porque el rector del colegio puso una norma que a ella no le gustó, y dijo acá, nosotros no queremos esto, y hoy es legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. Eso es lo que tenemos que lograr, gente pensante, que no esté pensando en su propio poder, que esté pensando en el de al lado, yo te voto, ya te digo. Yo creo que eso es lo que Paola está tratando de hacer. Sí, a mí me interesa la diputación de mi demarcación. Pero habla de la formación, habla de todos los proyectos que tiene varios... Uf, muchísimo. O los principales. El principal, proyecto de alimentación. Algo muy importante es que aquí desde el poder se ha decidido qué come la gente y cómo lo come. Es como que la comida, comer bien, es un lujo. Desde la época de Balaguer, que es de donde mis abuelos me han contado, es como que la fundita que te da el gobierno, eso es lo que tú te mereces. O sea, cuando tú te comes un pescado, ya tú te estás dando un lujo, cuando debería ser algo que tú deberías tener en tu mesa. Entonces, con la pandemia, subieron mucho, están subiendo mucho los alimentos. Estábamos haciendo un estudio en los barrios y estamos diseñando un proyecto de huertas barriales, de producción de agricultura en los barrios. Entonces, vamos a desarrollar un piloto a nivel municipal, y uno a nivel de cada circunscripción en el distrito, que luego se expandan en los barrios, que tenga carácter económico, porque es lo que va a permitir que se siga sosteniendo en el tiempo, porque es como una primera inversión, pero vender alimentos de bajo costo a la gente, y que la gente también pueda acceder a talleres de formación para desarrollar sus propios huertos en sus casas para el autoconsumo. Estamos identificando pequeños espacios, patios y líderes comunitarios, porque es un proyecto que depende 100% de la gente, de que sea la misma gente que trabaje los huertos, que aprenda a manejar el sistema de abono y de compost orgánico, y que aprenda a manejar sus desechos sólidos, porque a veces la educación del ayuntamiento no llega a los barrios. Entonces, es como independencia alimenticia. La autonomía de los cuerpos depende mucho también de qué comer, cuándo y cómo. Y si los alimentos están más cerca, pues se van a vender más barato y más frescos a la mesa. O sea, queremos también un sistema de educación que le enseñe a la gente el valor nutricional, porque la gente entiende que comiendo mucho es que puedes salir a la calle. Tú le presentas un plato de ensalada con algo y dicen, eso no es alta, eso me va a poner a miedo. Ahorita voy a tener hambre. Es como la educación con el accionar. Y la escuela de formación política y cultural, que queremos desarrollar para junio, julio y agosto, en un primer modelo, que se van a formar 50 integrantes de Barrio Alante. Que son como los equipos principales a nivel municipal, para que puedan dirigir a sus grupos en los barrios. Está también el estudio de grabación comunitaria, para que los raperos puedan ir a grabar. Nosotros comenzamos con la producción de temas, y distribuirlos en nuestras plataformas. Y esos son los proyectos principales que tenemos este año. Por eso queremos que usted y ella se junten en algún momento. Sí, sí, realmente, bueno, nosotros trabajamos con jóvenes, ¿verdad? Cuando hablamos de los jóvenes, del taller de liderazgo juvenil de jóvenes, es más, son de 15 a 19 años. No, en la organización los más jóvenes tienen 3 y 14. De que ese a 19 años es el público objetivo de esa formación, para darle algunas bases de todo eso que estamos hablando, de la educación que no se ha recibido, o sea, que no se ha recibido para la vida, para la vida. Tener una visión diferente, de encuentren quién es, quién soy yo. Porque la pregunta, dime quién tú eres. Entonces, ¿en quién? Un hombre, un saco de hueso. O, ¿alguna casualidad porque tu papá y su mamá se juntaron un día? No, ¿quién tú eres? Entonces, vamos a, para que tenga sentido lo que tú puedes construir en el futuro, lo que tú puedes hacer en la vida, para qué tú estás aquí. Y darle herramienta oratoria, herramienta de liderazgo. O sea, realmente nosotros tenemos un buen programa para los jóvenes. Entonces, sí, pudiéramos ver y ver cómo se pueden hacer algunas alianzas. Sí, sumamente interesante lo que digo. La educación es vital, porque para hablar de un caso puntual, en Cristo Rey, había una cancha que tenía 10 años sin ser restaurada, y la misma cancha abarcaba el problema del centro cultural, y como que todo conectado, por una sola directiva, que está desde el 97, que se inventó una regla, y la gente entendía que eso era válido. Entonces, cuando nosotros comenzamos y le explicamos, no, mira, esto es así, 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 estos son tus derechos, la gente se regó y se apoderó de su cancha, y la cancha hoy se está construyendo. Pero es de educación, que la gente conozca sus derechos y sus deberes. Y ya la gente está reestructurando la directiva, está delegando, los jóvenes están participando. Y cuidando su cancha, ¿verdad? Sí, y cuidando. O sea, y esperando que la cancha la terminen de remodelar para usarla, también el centro cultural. Pero es como que un ejemplo de cómo la gente puede hacer cosas si se les dan las herramientas. Si llega la educación, para que puedan accionar. Y porque la gente siempre está presta a participar. Nosotros nunca hemos encontrado bloqueo en los barrios cuando llevamos un proyecto. Y es también importantísimo que los proyectos no se diseñen en una oficina. Nosotros tenemos una idea, pero vamos al barrio y salimos con otra totalmente diferente, porque ahí encontramos que la necesidad es otra, o que esto se resuelve así, 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 así. Y es de ahí que se planifican los proyectos, desde las necesidades básicas de la gente y con la gente. Muy bien. Excelente. Rubén, vamos a despedirnos. ¿Ven? ¿Tú estás bien, viejo? Sí. Repirando. ¿Estás contrariado? Sí, sí, hubo una situación. Nada, agradeciéndole mucho a estas bellas damas que estuvieron aquí en la primera parte del programa, nada, ¿qué decirles? Yo espero que esto se repita. Sí, Dinamita tiene que volver a hacer un ching de freestyling. Sí, sí. Sí, no, y lo digo por Nueva Acrópolis y por El Arte de Vivir, que primero que nos manden todas las actividades que tengan. Sí, muy importante. Nosotros le hacemos promoción aquí en el aire. Exacto, que Lucrecia, y que Lucrecia se comprometa a volver con nosotros porque indudablemente hay muchísimo más por donde cortar. Lo mismo Rosa Orania. Así mismo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Lizeth, Lucrecia, Dinamita, Paola, la señora, la gerente de la filosofía. Rosa Orania. Rosa Orania es una musa, la musa del amor puro. Bueno, bueno, bueno. Ay, mi madre. No decir cualquier cosa, Orania. Ya ustedes saben. Ya ustedes saben, nos fuimos con una musiquita. Hasta mañana, señores.